Y entonces, yo y mis tres amigos llegamos a nuestra Mansi Club. Y cuando subimos a nuestro cuarto de arriba, hasta que, al entrar, Zamir ya estaba en casa. Zamir, eres tú. Cuando vimos a Zamir, todos lo hemos abrazado. Hola amigos. Me alegra verlos. Dijo eso Zamir que estaba un poco sarcástico. Amigo, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste? Estuvimos muy preocupados. Te hemos buscado por las calles, la ciudad, la escuela e incluso fuimos a la comisaría. Creíamos que te habían secuestrado o que alguien te habrá asesinado. Nos debes una explicación. Lo sé, lo siento amigos pero primero, les diré esto. Empaquen sus cosas amigos. Nos vamos de este mundo.